Aldea San Pedro Pets fue el primer asentamiento de lo que hoy conocemos como San Pedro Zacatepeques, por lo tanto es la cuna de la cultura sanpedrana y dentro de sus bailes representativos se encuentra el Baile del Apache, que fue galardonado hace poco por la UNESCO como algo intangible dentro del pueblo sanpedrano. A partir de cuando hicimos el compromiso vamos a resaltar la cultura con el Baile del Apache y esta mañana los niños van a hacer una presentación demostrando ese valor cultural que tiene nuestro municipio y sabemos de que ha sido reconocido a nivel internacional por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Entonces es como una escuela para que muchas escuelitas sigan apoyándonos y que también queremos dar a conocer la realidad de este baile porque nosotros vemos que es una cultura en la cual a nivel nacional ya no está tan reconocida y entonces es uno de los pocos municipios por las investigaciones que hicimos que es todavía que exalta el culto al maíz. Fíjense que venimos representando el pregón y el Baile del Apache que actualmente fue catalogado como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Sí, porque recordemos que San Pedro Pets fue el primer asentamiento de San Pedro, entonces es parte de la cultura de acá. Los habitantes de San Pedro Pets asumen el compromiso de continuar conservando sus costumbres y tradiciones como también sus bailes, por eso aprovechan cualquier oportunidad para darlo a conocer.